Nuestra trayectoria es, Maite es psicóloga y yo soy maestra y decidimos unificar nuestras áreas para crear Somnia, que es nuestro proyecto que se encuentra en Culla, un pueblo muy pequeñito de Castellón, y lo que hacemos es acompañar a las familias y a la infancia en su desarrollo, unificando la parte educativa, emocional y social a través de este tipo de actividades en las que los niños tienen libertad de elegir en qué actividades participar y en qué no, y siempre acompañando de una manera respetuosa, respetando su ritmo y sus características propias. Actualmente hemos cumplido dos años en el camino del proyecto y estamos muy contentas con la acogida que ha tenido en los diferentes municipios. Nuestro proyecto es innovador porque estamos utilizando una metodología que hasta el momento no se encontraba en los pueblos de interior, ya que utilizamos un área que se dedica al acompañamiento psicoeducativo, unificando el apoyo escolar con la parte psicológica. También la parte de Somnia en familia, donde intentamos que sean todos los componentes de la familia los que participen en este tipo de actividades, ya que hasta el momento teníamos actividades que iban enfocadas a la infancia y otras a las personas adultas, pero casi nunca de una manera unificada. Y la tercera área, que es la parte de Somnia extraescolares y complementarias, en la que damos la posibilidad a los niños y niñas de que sean ellos y ellas mismas las que deciden a qué jugar y en qué invertir su tiempo, porque hasta el momento encontrábamos actividades más monitorizadas. A las mujeres del medio rural que quieran emprender yo les diría que se rodeen de gente que sepan que les vayan a apoyar durante todo el recorrido, ya que es una montaña rusa de emociones y van a haber momentos muy bonitos, pero va a haber momentos en el que van a necesitar mucha ayuda psicológica también. Y como ventajas les diría que posiblemente su proyecto vaya a ser un referente para las otras mujeres que vengan detrás y como desventajas es posible que no encuentren muchos sitios donde formarse para el camino de la emprendeduría. Este premio nos puede ayudar a crecer, a hacer mejoras en todo el proyecto, ya que ahora nos hemos aventurado a abrir otro centro en la ciudad de Castellón de la Plana, para trasladar los servicios que estamos dando en la zona de interior, en la zona rural, pero adaptadas a las necesidades de la ciudad. Rural con nombre de mujer.